es este lomerío un bastión de la revolución en este macizo montañoso se gestó el ejército que alcanzó la victoria definitiva aquel primero de enero del año 1959 han pasado ya más de seis décadas y los lugareños no olvidan el pasado en este mismo municipio tercer frente donde estamos precisamente enclavado esto era un pantano y mire hoy como está rodeado de edificios eso lo hace nada más que la revolución hoy sobran razones para mantener como una de las prioridades la vigilancia revolucionaria son las organizaciones políticas y de masas lideradas por la guía indisoluble del partido comunista de cuba las máximas responsables de materializar la en la ladera norte de la sierra maestra habitan unos 30 mil montañeses y en cualquier paraje por recóndito que sea abundan los ejemplos de hombres y mujeres que luchan de sol a sol por preservar las conquistas alcanzadas por la revolución es cierto vivimos tiempos complejos nadie escapa a las adversidades pero esta es la cuba nuestra ejemplo de resistencia de patriotismo y solidaridad hagamos de las virtudes y de los valores que nos distinguen ante el mundo la inspiración para continuar defendiendo la soberanía de la patria ernesto lópez garcés para el sistema informativo de la televisión cubana no 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 Gracias.